¿Cómo se te ocurre hablarle de todo esto a Julián Mardones? No me grites. Tuve que hacerlo antes de que lo hiciera Ignacio para disipar los celos que le tiene. ¿Celos? Le tienes celos. Julián nos ha visto más cercanos últimamente y cree que su yerno está interesado en mí. Bueno, por eso mismo te tienes que mantener alejada de él. Sabemos que no tiene el diamante. Ya no es nuestro objetivo. Quizás el tuyo no, pero el mío sí. ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Algo que tú me estás ocultando? No. Te he dicho toda la verdad. Pero ya lo sabes. Yo estoy realmente interesada, Julián. Me gusta de verdad. Mira. Todos los escenarios que tú estás proponiendo son peligrosos. Y si tú quieres seguir en ese mismo camino, por favor, manténme al margen. ¿Te da miedo que te pueda traicionar? A estas alturas, no lo sé. No te preocupes. Nuestra relación es un secreto que pretendo llevar hasta el final. Te recuerdo que si caes tú, caemos los dos. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que el deseo de mis papás se cumplió. Aquí estamos. Cumpliste tu promesa. Así parece. Te juro que me quedaría mucho más tranquilo si hoy día mismo tomaras un avión de vuelta a Milán. Quizás. Tú sabes que conmigo nunca se sabe. En todo caso, si quieres seguir con tu operación encubierta, yo de todo corazón espero que Julián e Ignacio te protejan como tú piensas. confío en que así será. Y espero que nuestra relación y nuestra lealtad no se vea alterada por los riesgos que estás tomando. No te preocupes. Eso espero. Martín. ¿Me vas a seguir protegiendo? Mientras tú sí lo quieras, siempre vamos a ser un equipo. Siempre. Martín. Tú de nuevo por acá. A ver, Maricela, mi amor, a ver, explícame. ¿Qué tiene que ver Rubén con todo esto? ¡Oh! Que al verlo volvieron los recuerdos más terribles de toda mi vida. ¿Pero qué recuerdos son esos? Lo que me trajeron a cabo. Lo de la noche que de que yo maté a esa mamá y a su niñito. A ver, a ver, a ver, a ver. Explícame, ¿qué tiene que ver Rubén? ¿Qué es esto? ¿En serio? Sí. A ver, él es quien, por favor, quiero entender, por favor, ¿me pueden explicar de qué se trata todo esto? Mariana, la noche que Maricela tuvo el accidente, no iba sola en el auto. ella estaba en la discoteca y conoció a un chiquillo entonces se embalaron y se fueron juntos y estaban curados, drogados. Es que yo sé si yo no debería haber manejado, no debería, pero estábamos en esa y nos dimos un beso y ahí fue cuando atropellaste a esa mujer con su hijo. Yo no sabía ni su nombre, pero cuando lo atropellamos, él se bajó del auto, salió corriendo y me dejó ahí sola. ¿Cómo? Esa persona que se bajó del auto, ¿me vas a decir que era Rubén? Sí, fue hace 10 años, pero yo cuando lo vi lo reconocí al tiro. Maricela, ¿tú estás 100% segura de lo que estás diciendo? Sí, sí, es él. Yo nunca me olvidé de su ojo, ¿no? Y también estoy segura que él me reconoció en mí. No está pasando nada. O sea, ¿qué debería estar pasando, por favor? ¿Cómo que no está pasando nada? Mira, te estás completamente borracha dando espectáculo, Javier. A ver, baja mi el tonito, no me das más órdenes tú. Ya, Javierita, Javierita, cálmate, mi hijita, pues. ¿Se puede saber qué cresta están haciendo ustedes en mi casa? Ah, con ellos no te metas. Javier. No. Ven para acá, vamos. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué duele? Suelta, me deja tranquila. Ven acá, cosa de porquería, ven aquí. Déjame, mira. Tranquila. Ven acá, cosa de porquería, ven acá. Déjala. Déjala. Ven acá. Déjala. Javiera. Déjala, niña. No, no, no me parece que tratarla con esa agresividad sea el camino correcto. A ver, a ver, déjame, 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 yo me encargo. Mira, mira, Julia, a mí la Javierita me mandó un mensaje medio fregadito. Entonces, yo decidí venir para acá a ver qué estaba pasando y ellos me acompañaron. Gracias, gracias, gracias por tanta solidaridad. Ahora váyanse de mi casa. No les grites. Javiera, cállate. Javiera, cállate. Basta, por favor, cállate, mira lo que estás provocando. Genaro, Genaro, ¿dónde crees que se metió ese tipo? Genaro. Oye, oye, no es necesario que no tiréis tu perro guardián si nosotros sabemos perfectamente dónde está la salida. Ya. No, 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 ustedes no se van. No se van, ¿cómo se van ahí? No, Joaquín, no me dejes sola, ya. No me dejes sola, quedas acá conmigo. Javiera, ven acá. Javiera, ven acá. Ya, pues, córtele, pues, mía. Javiera, Javiera, que se vayan. Ya, 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 tranquila, tranquila, ¿ya? Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué armaste todo este show, ¿cierto? Para llamar la atención de ese atorrante. A ver, a ver, ¿quién vendría a ser el atorrante aquí? Estoy hablando contigo. Escúchame bien, Joaquín es mi hijo y yo no voy a dejar que nadie, absolutamente nadie, menos un ampón de baja estofa como tú, lo insulte. El único responsable acá de que esta niñita esté en ese estado eres tú. Su padre, según entiendo. ¿Qué dijiste? Y te voy a decir algo más. La única que no está a la altura de mi hijo es ella y no al revés. Yo nunca dejaría que una muchacha como esa estuviera con mi hijo, Joaquín. Nunca. Oiga. ¿Qué te has creído? ¿Qué dijiste? Don Julián, yo me encargo. Capítelo de gracia. Yo me encargo, don Julián. Ya, ya. Ya, paremos en la costa. ¿Saben qué? Nos vamos a ir y yo voy a hablar después contigo, ¿eh? Genaro. Ya. Genaro, saca a toda esta gente de mi casa ahora mismo. ¡Sácalo! Retírense, por favor. Tranquilo, tranquilo. Vamos. No tenemos nada más que hacer acá. Ven. 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 Estás haciendo todo esto para castigarme, ¿cierto, Javiera? ¡Para eso! No me siento bien. No me siento. Lidia, Lidia, por favor, encárgate. ¿Qué pasa? ¿Está la cosa ya? Sí, don Julián, yo me encargo. ¡Sácala de mi vista! ¿Qué te pasa? ¿En serio me lo estás preguntando? ¿Tú crees que es normal entrar en mi departamento y agredirme así? ¿Tú crees que es muy normal ir donde el veja estorio de tu noviecito y contarle todo acerca de una investigación confidencial? ¿Ah? Julián habló contigo. Sí, claro que lo hizo. Estaba indignado. Él necesitaba que le explicara. Quería saber... gestioné toda esta operación para que fuera lo más discreta y clandestina posible, Valentina. Hay permisos judiciales involucrados. Te lo juro que Julián no va a decir nada. Yo me voy a encargar de eso, te lo juro. Yo en él no confío nada. Y ahora me doy cuenta que tampoco debí confiar en ti. Perdóname. Por favor, perdóname. Me equivoqué. Cometí un error. Me equivoqué. Y también me equivoqué cuando te dije que no iba a colaborar más contigo. Perdóname. No, Valentina. El que se equivocó fui yo. Jamás debí dejar que entraras a esa cárcel y menos contarte nada acerca de Rumián. No, no digas eso. No digas eso, Ignacio. Yo voy a estar para siempre agradecida por lo que hiciste por mí. Yo gracias a ti sé de dónde vengo. Te juro. Te juro que no te voy a volver a fallar. Nunca más. Lo siento. Pero ya estás demasiado involucrada emocionalmente. ¿Qué quieres decir con eso? Que hasta acá llegas. Te voy a sacar del caso y de la investigación. Los permisos para visitar a Lana se acabaron. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!